Solamente una vez, dame la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el rodillo de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hoy correde una rodilla, la noche plena de inquietud, con su perfume de humedad. La brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche por noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amar. Y me juro quererme más y más y no olvidar jamás aquellas horas junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. Yo tengo ya la casita, que tanto te prometí. Y llena de margaritas para mí, para mí. Será un refugio de amor, será una cosa ideal. Y entre romances y flores, formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar. Ella canción que dice así, con un sonrido tropical. La ralala, la ralala, la ralala, la ralala, la ralala, la ralala, la ralala. El Dios coste mucha vida negra, y mucha felicidad. El Dios coste mucha vida negra, y mucha felicidad. La ralala, la ralala, la ralala, la ralala. La ralala, la ralala.